¡Qué tal! ¡Está súper la canta Mister Ibar! ¡Un aplauso para él! ¡Increíble! 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 ¡Muchas gracias! ¡Un reconocimiento! ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso para él! ¿Quiere continuar? ¡Sí! ¿Nos escucha? ¡Sí! ¡Mister Ibar! ¡Qué tal! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Jorge Ceballos, Manuel Negrete, Jaime Egan, Electron Mendes, A$. Mendes. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿les gustó? ¡Estoy todavía vibrando, caray! Y me da muchísimo gusto ver a muchísima gente ya tan temprano, 12 y 20 del día. Muchas gracias por estar aquí a todos y cada uno de ustedes. Y yo quiero que le brindemos un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Frida Kelly. Cuerda el aplauso para ella, por favor, para que se emocione el vibre que anda por allá atrás en el público. Y nos da muchísimo gusto que también esté vibrando de esto, de esto que le está entregando el grupo Mister Iván.